¿Qué es el biólogo Pablo Juan Franco León? Soy el biólogo Pablo Juan Franco León, docente de la Facultad de Ciencias y de la Escuela de Biología y Microbiología. El motivo de esta entrevista es dar a conocer hacia la comunidad basadrina, hacia la región de Tacna y hacia el Perú y el mundo, la descripción de una nueva especie de reptil para esta región. Entre el 2019 y el 2020 hicimos unas excursiones hacia diferentes zonas de la región de Tacna. Una de estas regiones fue las lomas. Fuimos con diferentes especialistas en botánica en busca de especies de este tipo porque el botánico que nos acompañaba tenía la idea de que en estas lomas, de locumba específicamente, existía una especie nueva de planta. observamos un reptil que por su color llamativo nos impresionó. Al verlo de un color celeste, entre celeste y azulino, entonces lo colectamos a aquella oportunidad. Y con los permisos respectivos lo conservamos aquí en la universidad. Y pasado el tiempo, invitamos a un especialista de la Universidad de Tarapacá. Después de los diagnósticos que él realizó sobre este ejemplar, nos dio una idea, nos dio una noticia interesante, en el sentido de que posiblemente se tratase de una nueva especie. Y después de estos dos años de trabajo y salidas permanentes, y también con la orientación de otros especialistas de otros países porque a raíz de esto el colega Pablo Valladares empezó a trabajar también y mandar datos, información de este ejemplar a colegas de Argentina, a colegas de Bolivia y de Estados Unidos. Y obviamente especialistas también que hay en este tramo en el Perú. Después de este tiempo, como mencionaba, nos da una noticia de que sí se trata de una nueva especie. Como su hábitat se encuentra en la provincia de Jorge Basadre, en las lomas de Locumba, y como nuestro patrono aquí en la universidad es don Jorge Basadre, entonces decidimos ponerle liolemus basedrey. Ese es el nombre científico que le hemos dado a este ejemplar en homenaje, digamos, a nuestro patrono en primer lugar y también a la provincia donde se encuentra su hábitat. Los machos tienen colores llamativos. En el género liolemus es común esto y en este caso de liolemus basadrey no es la excepción. También hemos observado que el macho toma una coloración azulina, un verde turquesa en determinados momentos y en determinadas horas del día. Aparentemente su fisiología mucho depende de la temperatura. Cuando hay una alta radiación solar, los machos se tornan de un color azul, en tanto que las hembras no, más bien. Las hembras tienen un color que va del color gris al color café oscuro, con algunas manchas en el lomo, de tal manera que pasa más desapercibido. Hay un tipo de, en la hembra, un tipo de mimetismo con el suelo mismo. La determinación como nueve especies va a ser publicado ya en la revista Amphibian Reptilia Conservation. Es una revista americana que, digamos, después de exigir cierta, digamos, información que también les interesaba a ellos para determinar si es o no una nueva especie, pues, después que nos ha solicitado este tipo de datos, ya pues ellos también nos confirmaron de que sí, que llegan a esa misma conclusión y como consecuencia que se debe publicar el artículo como un nuevo registro para la ciencia del mundo en el grupo de los reptiles. Nos encontramos actualmente en el Cerro Chapolla, cerro que corresponde a las lomas de Locumba, ¿no?, de la provincia de Jorge Basares de la región Tango. Este es el espacio principal que tiene la especie descrita para esta zona como Leolemus basatrey. Esta es una especie, se podría decir, endémica para esta zona, puesto que, habiendo revisado otros espacios, pues, no se le encuentra, solamente aquí en esta zona es donde habita esta especie. Consideramos que este nuevo reporte contribuye al conocimiento de la diversidad biológica en el Perú y de la región. Básicamente, si vemos el hábitat, está compuesto por una cantidad y dominancia de una cactácea, pero al mismo tiempo hay como cuatro cactáceas para esta zona. Entonces, nosotros observamos que este royal de cactáceas de la zona es como un refugio para ellos, ¿no? Y, de alguna manera, como un medio de adaptación para que, y sobrevivencia para que no pueda ser depredado, depredado por aves rapaces que hay en la zona, ¿no? Aparentemente, en este microhábitat encuentra muchas condiciones para su desarrollo, como, por ejemplo, alimento, haciendo un diagnóstico de su dieta en análisis estomacales. Se observó, pues, de que estaba compuesto tanto por pequeños artrópodos y coleópteros y, al mismo tiempo, por restos vegetales. Entonces, consideramos que su dieta es mixta. Vemos que su población se ha mantenido en los dos últimos años, ¿no? Es decir, en los transeptos de contaje siempre hemos encontrado, digamos, en promedio la misma cantidad, ¿no? En transeptos de 100 a 200 metros, pues, entre 4, 5 y, algunas veces, hasta 8 ejemplares en el transepto de trabajo, ¿no? Tacna es una región que se caracteriza por ser una región de seca, ¿no? De escenarios áridos y semiáridos. Sin embargo, creemos que está cargado de mucha diversidad que aún todavía no se conoce. Un ejemplo es esta nueva especie de reptil que existe aquí en estas lomas y, sobre todo, en este cerro denominado Chapolla, que está muy cerca al distrito de Locumba. Sin duda, es necesario conservar este ecosistema y es por ello que el gobierno regional de Tacna tiene que considerar una modalidad de conservación para este espacio, razón por la cual, a través de la Gerencia de Recursos Naturales, la hemos incluido en una lista preliminar para ser declarada como ecosistema frágil. Esto representa que, si bien es cierto, puedan desarrollarse actividades humanas de cualquier tipo, puedan ser gestionadas a través de instituciones públicas y puedan emitirse opiniones técnicas a fin de que toda esta biodiversidad no se pierda en el tiempo, no se extinga. En la actualidad, en el mundo, vivimos una época que se denomina antropoceno y esta es una de las épocas en las cuales más especies se van perdiendo y muchas especies se pierden aún antes de conocerlas. Se pierden hábitats en los cuales pueden existir especies endémicas de distribución muy restringida. Ese es el caso del Iolaemus basadrey. Es una especie que se distribuye de una manera muy restringida en unas lomas asociadas al Cerro Chapoia, donde existen una serie de características ambientales que permiten su desarrollo. Hace no mucho tiempo existió un proyecto de urbanización en ese sector, lo cual probablemente habría condenado a la especie a su completa desaparición. Es relevante, más de lo que a veces puede parecer, el desarrollar trabajo en taxonomía y descripción de especies, porque eso nos permite conocer sus adaptaciones, sus requerimientos y también plantear las medidas de manejo y conservación que se pueden implementar para poder mantener a estas especies subsistiendo en el mundo. También es importante para nosotros señalar lo relevante que resulta para la universidad contar con publicaciones de este nivel, con descripciones de especies nuevas, que son la base del desarrollo de la biología de la conservación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!